Muy buenos días para todos los seguidores del canal JLT, el canal que hace visible a los héroes como tú. De Ponseca, tierra de cantores, un niño nacido el 11 de noviembre del año 2001, Jonás Mejía Molina. Jonás, muy buenos días, te felicitamos y tenemos el gusto y gracias por brindarnos estos espacios. Te felicitamos por ese póker que le hiciste al Club Atlético Junior, divisiones menores, categoría del fútbol 2017. Cuéntanos de esa experiencia vivida en el día de ayer, Jonás. Bueno, primero, muy buenos días al canal de El Pierro. Un saludo a todos los oyentes. Y hoy sí, muy contento por el póker. Gracias a Dios, a todos los que han invitado, que era lo que estábamos buscando acá en locales, ya que ellos de locales se impusieron por un 4-1. Entonces, feliz, feliz porque se dio paso más en cuanto a ellos que están cumpliendo los objetivos. Jonás, en materia futbolística se hizo respetar la casa igual que el equipo barranquillero, igual que el equipo Atlético Junior. ¿Marcaron la diferencia, lo extra futbolístico? O sea, me refiero acá a la costa, al llano, a la parte de la humedad, de la temperatura. Y de pronto, un poco la altura de Medellín o simplemente fueron circunstancias de juego que como local aprovecharon cada uno. No, me parece que el clima y la humedad de Barranquilla aquí nos dio un poco duro. Los primeros 30 minutos íbamos ganando 1-0 y comenzamos un poco a perder el estado físico. Ellos aprovecharon el resto del partido, en el cual consiguieron 15 minutos, consiguieron 3 goles. Y acá, por el contrario, nosotros aprovechamos mucho la altura. Ellos también estaban un poco cansados a eso del minuto 20 y supimos aprovechar. Y con un nuevo fútbol que mostramos acá, se pudo conseguir el resultado de este riesgo. Canal JLPS, el canal que visibiliza a los héroes como tú. Jonás Mejía Molina es uno de esos héroes. Jonás, como un niño de la tierra de Cantores, de Fonseca, Guajira, donde polula el talento vallenato, el talento de los versos, el talento guajiro, termina jugando fútbol. Cuéntanos esa historia. Llama ya al 320-576-0020 y daremos el contacto directo para que tengas el mejor descuento. Soluciones Biomar. Biomar Soluciones. Lo mejor de lo mejor. Bueno, todo el hecho porque mi técnico en la Guajira, en el Checa Guajira, él es, la colección se llama Cruz Calvillero, y él vio que se me ha talento, que podría explotar grandes capacidades, y me invitaba a la cancha de mi papá y mi mamá, aunque estuvieron pendientes. En un momento, de un momento a otro, comenzaron a llegar las bendiciones. Me he convocado a la selección Guajira, con la cual me presenté en Barranquilla, en un zonal, y tuve la oportunidad de sobresalir en la selección, y estudiar aquí el club se reuní, y acá me trajeron hace 5 años, y gracias a Dios, hoy hemos ido a estarle aprendiendo cada día. El Club Semillero fue quien te abrió las puertas para el fútbol, ¿verdad? Me imagino que estás muy agradecido. El Club Semillero de Fonseca Guajira. De Fonseca Guajira, sí, Club Semillero. Me imagino que estás muy agradecido del profesor, de tu primer profesor. Si quieres brindarle algunas palabras a tu profesor, pues tienes el micrófono abierto. Sí, pues claro. El profesor se llama Tori, del Club Semillero de Fonseca, y sinceramente fue como un padre, fue como un padre porque eso es un entrenador que nunca lleva a los jugadores por interés, por dinero, nada, sino que le gusta mucho, es muy apasionado con esto. Y yo le agradezco porque fue una vieja muy importante en mi vida y en mi carrera, porque gracias a lo que él me inculcó desde niño, a la humildad, al trabajo, al sacrificio, es que hoy estoy donde estoy, logrando las cosas historias. Entonces, debe ser lo mejor, que siga aquí, que en la escuela, que los canilleros sigan creciendo, es con el gran talento que tienen. Y lo tengamos por muchos años más, porque ya son un poquito de... Jonás Mejía, cuéntanos a todos los seguidores del canal JLFBC, el canal que visibiliza a los héroes como tú, tú eres uno de esos héroes, ¿cuáles son las características futbolísticas que corresponden a Jonás Mejía Molina? Bueno, sinceramente, soy un jugador que es un explosivo en la parte de adelante, pues muy bien al cabezazo. Y sinceramente, las características que más influyen en mí es la definición. Soy un jugador que le gusta mover mucho en el área y marcar mi carrera se ha caracterizado por muchos goles. Y gracias a Dios, ya pude lograr estos grandes cosas. Jonás Mejía, coméntanos, ¿qué viene ahora? Creo que el rival es Santa Fe, ¿verdad? Sí, señor, Santa Fe. Una llave que le tocó a Santa Fe A contra Santa Fe D. Y bueno, pasó... Creo que le tocó contra Cali, que no estoy mal, y al Pérez tocó contra nosotros en Bogotá. Si mal no estoy, llegamos el fin de semana. Para enfrentarnos con ellos de visitantes y luego cerrar acá, en Medellín. Jonás Enot Mejía Molina. Ese es uno de los grandes héroes que tiene el cuadro estudiantil de la Liga Antioqueña que participa en el torneo de EDI Fútbol categoría Sub-17 Interclube. Jonás, te agradecemos el tiempo brindado al canal JLF, el canal que hace visible a los héroes como tú. Te pedimos el favor que le digas a todos tus contactos que existe una entidad, un canal informativo que se encargue de visibilizar a los héroes del fútbol menor, de fútbol base y de fútbol aficionado. Te agradecemos. Un fuerte abrazo de parte de todos los seguidores del canal JLF, y esperamos que te siga en lloviendo bendiciones, pero bendiciones de muchos goles. Muchas gracias al canal JLFF, y bueno, esperamos que las cosas llegan de la nueva manera. Gracias por la atención y por el apoyo del canal y muchas gracias a todos. ¿Necesitas una solución? Somos calidad y servicio a tu disposición. Ponemos nuestros eventos deportivos a nivel nacional e internacional Soluciones Biomar, Biomar Soluciones. De la mano de Dios seguimos dando lo mejor para que sus clubes y escuelas de formación deportiva en el fútbol accedan a la mejor propuesta, a la propuesta preferencial. Biomar Soluciones, lo mejor de lo mejor.